Hola, ¿qué tal? Soy John de John Rae Views. Yo hoy os vengo a traer el MX Master 3 para Mac de Logitech. Bien, pues aquí lo tenéis. Por la parte delantera, logotipo Logitech. La imagen del ratón inalámbrico, como podéis ver. Lateral izquierdo, MX Master 4 Mac, y las diferentes especificaciones. Ratón inalámbrico avanzado, cable de carga, documentación de usuario, dos años de garantía. Bien, ¿qué más tendríamos? Por la parte de arriba, la pestañita. En el lateral izquierdo, tenemos, pues, lo siguiente. USB tipo C, Quick Charge, 8 horas para 3 minutos. Quick Charge 3 minutos y tendrás 8 horas de carga. 70 días, aproximadamente, con una carga completa. Incluye un cable USB tipo C, USB tipo C. Bluetooth. Teguñitos de Bluetooth, Mac OS 10.15 y iPadOS 13.4. Aunque, también, lo hemos emparejado con el Lenovo Yoga 720 que tenemos. Y, también, se conecta directamente, sin necesidad de ponerle ningún adaptador USB de Bluetooth. ¿Qué tenemos dentro de la caja? Pues, lo dicho, el ratón, el cable y la documentación. Dos años de garantía, el registro, ta, 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 ta. Por la parte de abajo, números de series y los diferentes logotipos de las diferentes certificaciones. Por la parte de atrás, nos dice que es el MX Masters for Mac. Bien, pues, vamos allá. Vamos a proceder a abrirlo. Como os he comentado, hoy no voy a utilizar el mouse. Porque ya lo teníamos abierto. Dejaremos por aquí en la caja. Y esta es la caja que viene en su interior. Negro por todos los lados. Sin ningún tipo de marca. Menos por la parte delantera que nos pone MX Logitech. Lleamos de la pestañita, subimos para arriba. Y aquí tenemos. El ratón, que es prácticamente igual que las anteriores versiones, pero sin la necesidad de ponerle un adaptador USB tipo C, USB normal, para poder conectarlo vía Bluetooth. Nos vienen las instrucciones y el cable. Pues aquí tenemos el cable, un cable generoso, como podéis ver, con su velcro. Esto está muy bien. Así no tienes que ponérselo. Así no tienes que ponérselo. El cable viene a ser aproximadamente de un metro. USB a USB con el logotipo de Logitech en una de sus partes. Y las instrucciones, que las tenemos por aquí. Es un desplegable. No cabe casi ni a mí en la pantalla. Y bueno, pues eso, que sepáis que son las instrucciones y que aquí están. Y el papel de la garantía, donde nos explica un poquito también el que tiene una batería lipo, como poder quitarle los tornillos, quitándole lo que vienen a ser las tres gomas que tienen aquí detrás. Esto es bueno saberlo. Y bueno, ya nos viene cargado directamente. Y lo hemos podido utilizar. Lo he probado ya directamente con el Lenovo Yoga. Y se nos ha conectado perfectamente. No ha hecho falta mucha historia. Simplemente, yendo a Bluetooth y buscando el dispositivo, nos lo ha conectado. Bueno, pues por su parte de abajo, botón de ON, Bluetooth, MXZ.Logitech.com, para buscar lo que viene a ser la aplicación, donde podremos configurarlo. Y aquí tenemos el botón durante, presionarlo durante tres segundos, para que nos busque los diferentes dispositivos. Vamos a quitarle la pegatina. Que la vamos a dejar por aquí. De momento. Y bien, aquí podéis ver que es la edición especial para Mac. El tacto es muy bueno, la verdad. Y ahora simplemente será probarlo y configurarlo a nuestro gusto. En este modelo, tenemos este botón que le daremos para que esta ruedecita. Ahora mismo le das y se nota el clac, 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 clac. ¿Vale? Si le damos a este botón, se nos pondrá la función libre. Pero para eso, tenemos que tenerlo encendido. Ahora lo tenemos encendido. Ya tenemos aquí el LED. Y si le damos, directamente ya fluidez total. No sé si lo apreciaréis. ¿Veis la rueda? Sin embargo, si le pongo el modo normal. No tira. ¿Vale? Bien, pues, este es el desempaquetado rápido que hemos hecho de este MX Master. Si queréis que hagamos alguna prueba en concreto, decídmelo. Yo, de momento, lo he conectado con el Samsung Galaxy Note 10 Plus. Que se puede conectar perfectamente. Lo tengo puesto en el número 2. Y también lo he conectado al Lenovo Yoga 720, que tenemos también un portátil. De momento, no dispongo de otro portátil para poder hacer la prueba. De poder hacer el paso de carpetas. Pero he podido comprobar que, para poder pasar, por ejemplo, un archivo desde el ordenador hasta lo que viene a ser el teléfono, por ejemplo, no me lo permite porque no podemos instalar la aplicación de Logi Options en nuestro smartphone. Por la parte delantera tenemos el puerto de carga USB tipo C. Que, una vez cargado, nos permitirá tener unos 70 días aproximadamente. Vienen a ser unos 2 meses y 10 días de este ratón. La goma aquí. Es muy cómodo, la verdad. Que está súper ergonomizado para la mano. Como podéis ver, se acopla perfectamente. Tanto en estos botones, este de aquí, el de la rueda, incluso el de los gestos, que es este de aquí abajo. Este botón lo apretaríamos y haríamos un gesto para irnos al escritorio, para arriba, para abajo, para los laterales. Esto ya se configura directamente desde la aplicación Logic, que veremos en próximos vídeos. Sin más, espero que os haya gustado este breve desempaquetado de este producto de muy buena calidad, que ahora está en Amazon, por un precio de 104 euros. Está de oferta. Y sin lugar a duda, es, o considero que es, uno de los mejores ratones inalámbricos que hay en el mercado actualmente. Sin más, espero que os haya gustado. Dadle un buen like, compartid con vuestras redes sociales. Y, como no, en los próximos vídeos, dejarme en comentarios qué tipo de pruebas queráis que le hagamos a este ratón inalámbrico para sacaros de las dudas de este MX Master y su gama para Mac, que también podremos utilizar con portátiles Windows. Sin más, suscribíos si no estáis suscritos y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós. Adiós.